Durango se escapó, tiempo revolucionario Enemigos, mercenarios, siendo un niño burló En su sangre trae la casta, guerrillero diabolengo Con mis piernitas me bastan, mis pantalones sostengo Gritaba el hijo de Villa, correré cual sea teleguas Me escaparé por la orilla, tan muy revueltas las aguas Ironías tiene la vida, entró en terreno gabacho Terminando su corrida, cual Pancho Villa, bien macho Persecución de Villa, ese corrido afamado Le enseño al hijo de Villa, entró en terreno minado Se disfrazó cual su padre, cuando lo seguían los gringos Villa se volvió gabacho Nada, se volvió muchacho Muchachito americano Un momento en Berizado Te ayudó Un momento en que está el niño Un momento en que está Te ayudó Un momento en que está Un momento en que está En la En PDF Más Acended